El deporte nos lleva ya al punto final de este informativo, hoy nos vamos con una de las obras clásicas más conocidas y que más se escuchan por estas fechas. Nos referimos al oratorio El Mesías de Händel, que se va a interpretar hoy y mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En esta ocasión con un coro espectacular, cerca de 250 cantantes pertenecientes a diferentes agrupaciones andaluzas han sido distribuidos por las butacas laterales del Maestranza junto al público. Son los componentes del coro de este Mesías participativo junto a la Sinfónica de Sevilla y de King Consort, todos ellos bajo la dirección de Robert King, uno de los grandes maestros del repertorio barroco. Oferta cultural de marcado carácter navideño que brinda a los aficionados la posibilidad de participar en un acontecimiento musical de primer orden. Así nos vamos. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Gracias.